¡Hola a todos! ¡Hoy estamos celebrando! Sí, así es. Hoy cumplimos un año subiendo videos a nuestro canal de YouTube para aprender español y no podemos creer que ya ha pasado un año, pero bueno, hoy queremos hablar un poco entre nosotros de quiénes somos, por qué tenemos un canal de YouTube, nuestras metas y tal. Y también queremos que esta plática sirva como ejercicio de escucha activa para ustedes. Entonces, ¡empecemos! ¿Quiénes somos? Pues, somos en Itana Español, pero ¿te gustaría presentarte? Sí. Yo soy Darcy, Diana Darcy, y yo soy originaria de la Ciudad de México. Soy mexicana, nací en México. Viví algunos años en Estados Unidos, pero casi toda mi vida he vivido en México. Y también en los últimos años he sido actriz. Trabajé en programas de televisión, en teatro, en shows, patinaba en hielo, en ruedas, entonces siempre me ha gustado el show. ¿Y tú? Pues, yo soy Jeff, soy de Estados Unidos. Era ingeniero de sistemas, pero ya llevo mucho tiempo viajando por toda Latinoamérica, pero siempre lo que me ha jalado a México es, pues, la gente, la comida, el paisaje, pero sobre todo el idioma. Y ahora estamos dedicándonos a enseñar español en YouTube. ¿Y por qué empezamos a enseñar español en YouTube? Pues, para mí, aprender un idioma es muy importante. Toda la gente debería aprender por lo menos un idioma en sus vidas. Pero yo creo que porque yo aprendí tan mal el español, es mi meta ahora, como enseñar a ustedes, cómo hacerlo mejor. Y también creo que tiene que ver con el hecho de que no me gustaba trabajar en una oficina todos los días. No me gustaba asistir a muchas reuniones y al final del día quería hacer algo en mi vida más, no sé, importante o útil, beneficioso, ¿no? Exacto. Y creo que esa es la razón por la que nosotros decidimos empezar a enseñar español, pues los dos lo sabemos y queremos mejorar y enseñar. Obviamente nos encanta el idioma español y específicamente el español en México y todos los monodismos, ¿no? Y tú, dinos, ¿cómo nos fue el primer año? Pues, increíble. Estamos muy contentos y por eso estamos celebrando de tener un año. Tenemos 1,275 suscriptores y también tenemos 130 videos en YouTube, de los cuales algunos son en formato largo, como este, otros son en formato corto, como shorts, donde son lecciones mucho más rápidas. Y la verdad es que es increíble haber llegado hasta este punto. Sí, no puedo creerlo. Algo que creo que ha sido muy importante para este año ha sido todo lo que hemos aprendido. Crear videos, escribirlos, crear thumbnails. Cómo contar una historia y realmente enseñarlo o... Porque tienes que pensar no solo en lo que sabes, sino cómo transmitirlo a través de un video, enfocándote en los puntos más importantes, en cómo mostrar, tanto en un idioma como en el otro, la mejor forma o la forma más fácil en que puedan aprender. Y no solo eso, también editar, hacer thumbnails. Realmente ha sido... Cuando empezamos, uff, me ponía tan nervioso actuar porque no sabía ponerme enfrente de una cámara y hablar enfrente de una cámara. Y pues ya no me cuesta tanto trabajo, pero uff, al principio, si no lo has hecho antes, uff, es difícil, ¿no? Es difícil y es un reto para ti cuando es en inglés. Perdón, para ti cuando es en español y para mí cuando es en inglés. Al final no son nuestros idiomas nativos, pero pues llevamos un año, así es que felicidades por eso. Felicidades, ¿eh? Gracias a ustedes. ¿Y cuál ha sido tu mejor video o tu video favorito? Pues no sé si yo puedo elegir uno solamente. Creo que para mí, los que realmente me ayudaron a mí a aprender o repasar algo en español, era como the three ways to say if in Spanish, o cómo usar tal, o los pronombres relativos, ojalá, como sí, o sea, hay muchos que realmente me han ayudado, ¿no? Y tú, ¿tienes un favorito? Pues uno que me gusta mucho, pero ese es porque ha tenido muchas vistas y ha ayudado a muchos estudiantes, es el de ser y estar en el pasado, porque explicamos creo que muy claramente y ha ayudado a mucha gente. Hemos recibido muchos comentarios, pero realmente mi favorito es Spanish Possessions, porque empezamos a jugar editando diferente, explicando o contando la historia más interactiva. No interactiva, pero donde hubiera más movimiento de cámara. Me gustó mucho. Sí, creo que eso fue el primer video donde empezamos a realmente disfrutar el proceso y jugar más con lo que sea. Vamos a divertirnos haciendo esto y pues intentar hacer el mejor para enseñar una cosa, ¿no? Exacto, y tratando de entender qué es lo que ustedes querían ver, porque nos dábamos cuenta de que estaba sirviendo lo que estábamos enseñando, pero queríamos que fuera más fácil. Ajá. Creo que ese fue mi video favorito hasta ahorita. Ajá, ok. Y creo que para mí la lección que fue lo más importante que yo aprendí era que necesitamos crear videos de un tema, porque había unos al principio que, como los pronombres relativos, donde intentamos hablar de todo porque tenemos tanta información que queremos enseñar a todos para que la gente mejore, ¿no? Pero es como, tienes que organizar y enseñar una cosa a la vez, ¿no? Exacto, a veces. Porque es más fácil entender una cosa, ¿no? A veces queremos abarcar en tantos subtemas de un mismo tema, pero es mejor ir poco a poco. Sí. ¿Y qué queremos en nuestro segundo año? Pues queremos que nuestro proceso de enseñar continúe mejorando para ustedes y lo vamos a seguir haciendo a través de videos largos y videos en formato corto, donde pueden estar en contacto con nuestro contenido mejorando y semanalmente seguiremos subiendo esos videos. Ajá. Y ya estamos creando nuestro primer curso. Estamos en eso y pues estamos muy emocionados. Vamos a tener cursos de enseñar español para ayudarles. Y queremos crecer nuestra nueva comunidad de Facebook. Ya tenemos una comunidad de Facebook y queremos esto porque realmente es la forma más fácil de ponerte en contacto con nosotros. Puedes preguntarte cualquier cosa, puedes pedir... Preguntarnos. Pedir videos, los temas que quieres ver muy próximamente. Las dudas que te surjan sobre algún tema o algo que, como dices, si hay un video o una duda que quieres resolver, es mucho más rápida la atención que podemos tener o el contacto directo con ustedes a través de esta comunidad de Facebook y por eso queremos que se unan. Y sabemos también que si hay una comunidad, a veces, o sea, yo siempre respondo muy rápido, pero si alguien puede hacerlo más rápido que yo, creo que no, hay otra gente, ¿no?, en la comunidad que puede responder y ayudarte, ¿no? O también, a veces, de otras dudas se resuelven tus propias dudas o de algo que no tenías idea cómo era al leer una pregunta y la respuesta lo estás aprendiendo. Entonces, creo que siempre el tener comunidad ayuda a mejorar entre nosotros y todos los que estamos compartiendo esta información. Sí, de acuerdo. Entonces, ese enlace para unirse a nuestra comunidad de Facebook está en la descripción en la parte de abajo. Así que, únanse. ¿Y algo más? Pues, por último, solo queremos pedir a ustedes que comenten más y eso va a ayudarnos a crear videos que realmente ustedes necesitan. O sea, si hay algo que no entiendes o hay algo que quieres que hagamos un video sobre ese tema, esa es la mejor forma de que vamos a hacerlo, ¿no? O ampliar algún tema, alguna duda que ya hemos hecho algún video pero fue un poco básico o no hicimos la parte gramatical o no hicimos la parte gramatical o ampliar un tema, pues también podemos hacer eso. Siempre queremos mejorar para ustedes y que aprendan con nosotros. Sí, exacto. No tengas miedo de comentar y decirnos, Oye, oye, o sea, me gustó esto o no me gustó, pero realmente lo que yo necesito es eso. O sea, estamos aquí haciendo esto porque queremos ayudarte y porque me encanta español, quiero enseñarte español. Entonces, vamos a realmente escucharte y pues tomar acciones para resolver estas dudas, ¿no? Y también sabemos que a veces no podemos resolver las cuestiones personales de cada quien, pero queremos ayudar. Si alguien quiere un video mucho más rápido, a veces vamos a hacer un video más rápido. O solo en español, pues vamos a hacer un video solo en español. Pero también hay personas que les gusta que sea más lento. Entonces, este aprendizaje que estamos llevando va de la mano con ustedes. Por eso queremos escuchar sus comentarios. Sí, por favor. Muchas gracias. Y pues estamos muy emocionados para empezar nuestro segundo año de nuestro canal. Gracias a ustedes y felicidades. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues de videos largos y videos shortos. 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 Y vos...